¡Viva el mundo firme! ¡Ahí te va, chiquitita, batallosa! ¡Viva el mundo firme! ¡Otra vez! ¡Somos celos! ¡El culpable de que tú y yo nos alejamos! ¡Otra vez! ¡Hazlo gris! ¡Otra vez el pequino ya quiere volverse de mi voz! ¡Ya me puedo! ¡Debería! ¡Si yo sufro, tú sufres el dolor! ¡Y tienes que agitirlo! ¡Si yo sufro, tú sufro, tú sufro! ¡El mío también le dará saludos! ¡Vas a buscarme si eso te lo juro! ¡Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo! ¡Dile a tu orgullo que te le den los besos que yo a ti te daba! ¡A ver si es cierto que mi amor no te hace falta! Cuanto que te ames bien tomada a las tres de la mañana Dile a tu orgullo que nunca vas a superar Lo que yo me abuelo en la cama ¡Fuera grupo firme! ¡Fuera grupo firme! ¡Fuera grupo firme! Cuando me ames, siento mal a las tres de la mañana Dile el orgullo que nunca vas a superar Pero que yo te acuerda nada más ¡Gol! ¡Gol! Yo paso a otro Otro chodo que ¡Gol! 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 ¡Gol!